Me da muchísimo gusto el día de hoy recibir a la doctora dermatóloga Giselle Castellanos. Giselle, estás ahí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Tamara? Un gusto, Ingrid. Hola. Me da muchísimo gusto porque nos va a dar luz a esta cosa que nos pasa a las mujeres alrededor de los 40 años que nos vuelven a salir brotes o que nos salen brotes, como en el caso de Ingrid, que dice que a ella no le salían cuando era jovencita, pero que ahorita, ¿qué pasa? Giselle, ¿por qué salen estos brotes a esta edad? Bueno, Tamara, ¿sabes que en los últimos años los dermatólogos tenemos un aumento impresionante de mujeres después de los 25 con acné y como tú comentas, que a lo mejor no tuvieron en la adolescencia, pero están presentando ya en la vida adulta. Y a eso le llamamos acné en la mujer adulta y fíjate que sí hay mucha relación con la actividad hormonal y la alimentación. Ahora, por ejemplo, yo soy de las personas que cuido muchísimo mi alimentación. Hago detox, me pongo cremas adecuadas, me limpio todas las noches la cara muy bien, hago mi exfoliación. O sea, realmente soy súper disciplinada y no veo forma de no tener esos brotes. ¿Podría hacer estrés? Ok, vamos, vamos por pasos. Mira, aquí es muy importante mencionar que lo que está ocasionando el problema es una glándula sebácea que está hiperproduciendo, ¿sí? Está activándose. Está alborotada. Está produciendo sebo como cuando eres adolescente. Y les voy a contar, en los últimos años se ha descubierto que las glándulas sebáceas tienen receptores para mil cosas, incluyendo, por supuesto, el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si estás muy estresada, la glándula sebácea recibe ese cortisol y empieza a producir más grasa. Es impresionante, pero sí, el estrés está comprobado que nos provoca más acné. Y no solo eso, también fíjate que hay receptores para histamina, que esto ocurre cuando yo, por ejemplo, exagero en exfoliarme o en lavarme. Se activan esos receptores y nuestra glándula va a producir el doble de grasa para compensar que yo estoy exagerando en la limpieza. Ese es otro factor que hay que considerar. Justo eso sí me pasó. Estaba exagerando en la exfoliación. De hecho, tengo un cepillo y me daba con el cepillo y también con el exfoliante y también con el guante. Tranquila. Porque hay que aniquilarlos, ¿no? Sí, sí. Y justo... Son los demonios del dermatólogo, todo eso. Justo me dijeron, no, hay que hacerlo máximo una vez al día y suavecito, así con cariñito, Ingrid. ¿Por qué no va a tener cariño si los odio? No, con cariñito. Ok, está bien. A ver, Giselle, cuéntanos entonces, aparte de dejar esa intensidad que tiene Ingrid, ¿qué tenemos que hacer? Ok, mira, lo básico cuando son pequeños brotes que a lo mejor vienen antes de nuestra menstruación es checar muy bien, ser honestos con nosotras mismas, ¿qué estamos haciendo? Ejemplo, yo puedo ser super fitness y dentro de esa rutina que yo tengo de cuidarme mucho, quizás estoy consumiendo proteínas de origen animal, ¿no? Para hacer músculo. Fíjate que las proteínas de origen animal tienen unas cadenas de aminoácidos que van a generar producción de brotes de acné. Entonces, ojo, checa tu proteína. Recomendamos que si te salen brotes y estás tomando una proteína de origen animal, la cambias a una de origen vegetal, ¿no? Empezando por ahí. Ok, no tomo proteínas animales, la verdad. Pero ahí sí yo, ahí sí yo sí. Ahí sí tú sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, me dio toing en la cabeza. Oye, y por ejemplo, cuando ya está ahí, el verlo, híjole, no es fácil. Es el no bien cómodo. Exacto. Es el ex incómodo. Ya sé que me han dicho, no te lo toques, pero no puedo aguantarme la tentación o de ponerle algo para que se seque o de exprimirlo o de picarlo o de hacerle algo. Tapan los espejos de tu casa. Lo que pasa es que además ya no veo bien de cerca, entonces tengo un espejo que amplía cuando me pinto y se ven más. No, 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 a ver qué hacemos, Giselle, qué hacemos. La pregunta es si, o sea, si es mejor no tocarlos realmente y aguantar, 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 o si sí vale la pena ponerle por lo menos un antibiótico o ponerle algo para que se seque más rápido. Exacto. Vale la pena ponerle un antibiótico, clindamicina, peroxiovenzoilo, pero sí ser muy cuidadosas, ¿sale? Solo en el granito para que no te irrite la piel, porque hay personas que son alérgicas luego a antibióticos o al peroxiovenzoilo. También tenemos una ventaja, que podemos ir a una farmacia dermatológica y hay dermoconsejeras, y entonces ya tú pides un producto para brotes que solo lo uses en el momento. Lo que sí yo quisiera agregar es que si tú estás generando este problema cada vez mayor, te está dejando marcas, en cualquier momento del mes no se asocia a lo mejor a tus fechas de tu ciclo menstrual, sí debes consultar a un dermatólogo, porque a veces las mujeres estamos produciendo un exceso de hormonas andrógenos, hormonas masculinas, y son la causa, y eso sí debe tratarse de un modo distinto. Ven, si mis hormonas están altas, hasta buena onda soy. No, no, valórenme, porque al rato destruyo la cabina. Y les poncho los brotes a todos en la producción. Oye, pero picarlos entonces no, ¿verdad? No, no, te van a dejar manchas o cicatrices, aunque sean superficiales, que no te van a quitar cremas. Claro, ya sale peor el caldo que las albóndigas. Entonces, por ejemplo, yo estoy tentada a irme a hacer un estudio hormonal, ¿lo recomiendas? Fíjate que es mejor que te lo prescriba, ya sea tu ginecólogo o tu dermatólogo, porque son ciertos valores específicos que no vienen en el perfil hormonal habitual, ¿sabes? Entonces, estamos buscando específicamente unos tipos de hormonas que solo se van a elevar cuando hay un acné hormonal, un problema, por ejemplo, de quistes ováricos, y muchas veces te los haces, pero no te van a servir y te van a mandar de nuevo al laboratorio. Ok, entonces, prescritos por el ginecólogo o el dermatólogo para que sepan exactamente qué es lo que queremos ver de ese perfil hormonal. Sí, yo ya me lo hice y salió normal. No te tenías la testosterona hasta arriba, ¿no? Fíjense que una forma de tener así idea, aunque sea vaga, si es algo hormonal, es cuando tu acné te sale de tu línea mandibular hacia abajo. El mentón, la línea mandibular y el cuello son áreas de acné hormonal. Entonces, si sale ahí, solo ahí sí es bueno visitar a tu endocrino y tu dermatólogo o tu ginecólogo. Es que cuando me hice el de sangre, salió que todo estaba normal, pero después me hice uno donde ponías las manos en un aparato y ahí es donde salía que tenía la hormona masculina alta y la hormona femenina baja. Claro, claro. Pero digamos que eran como medidas distintas. Ahora, normalmente cuando tenemos barritos, pensamos que es porque tenemos la piel grasa. Entonces, por ejemplo, en mi caso me compré una crema para piel grasa y entonces las zonas que no tenían barritos terminaron secas. Eso fue un relajo y se ven a verlo. No está nada bonito. Sí, sí, lo sé. Es un equilibrio muy delicado. Por eso es que los dermatólogos usamos, por ejemplo, primero antes del producto para piel grasa, un hidratante libre de grasa como un suero de ácido hialurónico. Y después te mandamos tu producto para la zona de brotes. Ok. Son dos cosas distintas. Sí, claro. Sí, tenemos que controlar ambas cosas, ¿no? Cuidar tu piel, la piel que está sana y detener el brote. Yo, a mí me queda claro algo y no sé tú, Ingrid, o las chicas y mujeres que nos están escuchando en este momento, pero muchas veces dejamos nuestro cuidado de la piel, que finalmente es realmente importante, es nuestro órgano más grande, es ahora sí que nuestra presentación. Como que hasta que nos pase algo, vamos al dermatólogo. No tenemos esa de asistir y ver cómo está nuestra piel, ¿no? Entonces, si no estoy ya atascada de granos, si no estoy ya con la piel caída hasta abajo, entonces empiezo a buscar la asistencia especializada de un doctor. Pero yo creo que sí es algo que debemos de ponernos mucho más serios en este tema, ¿no, Giselle? Sí, es súper importante, ¿sabes? Que es como todo, tenemos que prevenir. Nuestra piel puede, de un día para otro, presentar mil y un problemas, pero si estamos usando los productos correctos, nuestro protector solar, nuestro limpiador adecuado, va a ser más difícil, ¿no? Que impacte en nosotros. Por supuesto, el cuidado es basiquísimo. ¿Alguna vez yo había escuchado que, por ejemplo, si no te desmaquillas y te lavas la cara adecuadamente cada que te duermes, en lugar de que pase un día de envejecimiento, creo que pasan 10 años o algo así, ¿no? Sí, muchísimo más. Se acelera el proceso de oxidación de tus células, o sea, no se reparan. Y entonces, de pronto al mes, tú ya empiezas a ver líneas de expresión que no tenías, el poro abierto que antes no tenías. Y fíjate que en este tema del acné hay dos cosas antes de que las olvide, muy importantes. Muchas veces queremos tomar vitaminas para sentirnos con más energía, ojo con el complejo B, saca acné, entonces sí es bien importante que chequemos no ingerir un exceso de esta vitamina B12, que usualmente la usamos para la energía, porque no solo no les va a dar energía, pero sí puede provocar un acné severo. Qué importante eso que dices, muy, muy importante. Oye, Giselle, pues evidentemente el tiempo aquí nos come, pero yo quisiera hacerte la invitación para que próximamente podamos seguir hablando de temas de dermatología y que nos acompañes. ¿Dónde te podamos localizar? Y con todo gusto, Tamara. En las redes nos pueden encontrar como, bueno, doctora Giselle Castellanos, teclean así y ya va a aparecer nuestra clínica, que es Buclear Dermatología. Pero solo teclean Giselle Castellanos y listo. Perfecto. Doctora Giselle Castellanos en las redes sociales, en Instagram estás ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Te agradecemos muchísimo y bueno, pues ya no estarnos tocando ahí la calle y restregándonos cualquier cosa, hay que ir con un especialista. Te mandamos un abrazo, Giselle, mil gracias. Gracias. Un abrazo, lindo día, chicas. Hasta luego. Gracias, qué buen tema.